Hacemos y si no vemos que queda traca porque no hace tan ni una Repetimos, ¿vale? Sale igual los míos y los suyos, ¿no? Eh... No tengo ni pute idea, nada, pero... Puedo apostar fuerte Cinco segundos Tres ¿Te enseña? Dos Uno A ver Tres cinco veces a ¡Ah! Gané Pichiche Joder, espera, espera, vale, vale, vale Vale 3, 2, 1, me he dejado uno tío, sí, claro que sí. 8. Sarrigui me he dejado y... Andorio Gorozabel, John Murray, John Bautista, Eneko Capilla, Álvaro de Rosola, Marín Mezquinar, Lucas Aungali y Sarrigui. Me he dejado Sarrigui, te he dicho, y Gorozabel. Madre mía, tiene una bolsa que metió el gol en Alemania. Guayas. Te quiero ganar, tío. Si has ganado, si yo voy a ganar una mitad de... Uno se van de amarillo, Martín. Villarreal, ¿no? Ah, no, las palmas. Me sonaba algo de amarillo, tío, pero no tiene ninguna idea. 3, 2, 1... Vamos, nada, tío, venga. Las palmas y malas. No me acordaba, eso me acordaba de la final, tío. Tú lo he dejado, tú te acordabas. Sí. Tú lo sabes, eh. Venga, el tiempo, va, el tiempo, va. 3, 2, 1... Venga, venga, venga. 3, 2, 1... Catadilla. Ya. Tengo que irse a la punta. Yo cuando le he hecho, o sea, había una pista, entonces he dicho, se va el Catadilla. La verdad es que lo he pensado, pero no sabía ni con quién la había ganado. Bueno, justamente. Está empezando el Diony o el Cristóbal S. No sé, entonces está empezando al final, va a poner alguno por ahí. Está la Noir B.S. y Viva, está la pieza, vean. 5, 3, 2, 1... Muy bien, José. Vale. Más ilesión, dice. Más ilesión. No sé, no, no. Esta es ambigua. Joder, casi todo. Todo. Se ha hecho una bicicleta. Le gusta hacer un montón de mierdas. Muy construido. Hay que... Es para acá construir. Tres, dos, uno. ¿Puedo poner? Ah. Bicicleta. Punto, punto. Va a tardar, va a tardar. Es que depende como... Yo esto lo he valorado de muchas maneras. Ahí te dices que me cuentan otras que no. Depende de qué datos te fíes. Depende de qué datos te fíes. Tienen traer los números, eh. ¿Qué es esto? Yo no lo voy a pedir. Pon dos, porque depende... Depende de qué saca. Pero ahí es diferente. Jajajaja. 5... 3... 2... 1... 3... 2... 1... ¡No! Te has sumado una, tú, eh. Tú siempre sumándote. Es que en realidad son 15, pero... Es que en realidad son 15, pero... Que no hayas sumado. Me he metado las únicas primeras, tío. No tiene que salir. No tiene que salir. No tiene que salir. No tiene que salir. No tiene que salir o a la misma que... No tiene que salir.